¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? Hoy tenemos un video muy especial porque vamos a ver los mejores y peores enfado de streamers. Sí, la ira streamer. Así que relájate y remojate en toda la sal que van a tirar estos gamers. Y uno de los problemas porque estas criaturas se tiltean es por el maldito lag. Sí, todos sabemos que en la TAM la internet es una basura. Es un problema de nunca acabar. Y si no me crees pregúntale a DJ Mario. No puedo regatear, chicos. Va muy mal. Muy, muy mal esto. Va muy mal. No giran los jugadores, tío. No, chicos. Es que va fatal. ¿Qué? ¿Ya ves? ¿Con esto tenemos que lidiar todos los días? Los tilteos de DJ Mario son legendarios y tranquilo, que se vienen muchos más. Y sí, el lag malogra bastantes partidas. Pero nada como ver a una chica inocente como Staryuki activando el ultra instinto. Dios, Dios. Por favor, que esté yendo buen camino, que esté yendo buen camino, que esté yendo buen camino. ¡Ah, fuck, Yuki, tranquila! Es solo lag. ¿No tienes que destrozar tu teclado de esa manera? Aparte, te debe doler las manos. Pero ¿saben qué? Staryuki sí tiene salvación. Porque después de su enfado regresa a su normalidad inocente. Lo rompí. ¡Pero no como Marimoon! ¿Qué empezó? No, no, ya morí, ya. Nos vamos a morir. ¡Cáele, cáele, cáele! ¡Auch, mi mano! Cálmate, Marí. No te puedes poner así por jugar solo Minecraft. Todos pierden la cabeza por ese maldito lag. Por eso el día de hoy te voy a dar la solución a ese problema. Porque este video es auspiciado por mi amigo Elon Musk y Starlink. Miren, he estado probando la internet satelital de Starlink por un mes y va espectacular. La velocidad parece del futuro. Es súper estable y no he tenido ningún problema hasta ahora. Lo mejor de todo es que es simple de instalar y mejor aún de transportar. Porque miren, es súper pequeña, papá. Starlink es una antena, digamos, portátil que la puedes llevar a donde sea. Así que si quisiera podría hacer un stream fuera de la ciudad y sin ningún problema con la internet satelital de mi tío Elon Musk. Así que sí, te la recomiendo y es de 10. La verdad está increíble y la velocidad que tira es espectacular. Súper estable, puede streamear, jugar videojuegos, hacer mis descargas, trabajar y muchas cosas más. Te dejo un link en la descripción si quieres contratar el servicio. Y muchas gracias a mi tío Elon Musk y a Starlink por solucionar ese problema tan grave que tenemos por la internet. Porque nadie, y me refiero a que nadie, quiere terminar como ese gamer frustrado. ¿Qué? Bueno, ahora sí continuemos con los mayores tuiteos de los streamers. Y yo sé, todos tenemos un streamer favorito y aunque no lo creas, todos, absolutamente todos se enfadan en algún punto de su carrera. Hasta el que parece el más amigable de todos. Que no te esperas un enfado tan grande, pero todos lo hacen. Hasta el papá de los streamers, AuronPlay. Juan, pero Juan eres gilipollas o qué? Respeto a la moto, respeto a la moto, gilipollas. ¿Qué le hacen esas gilipollas? Míralo, Comanche. No toques. Juan, te lo juro que te voy a banear de la puta partida te lo juro por mi hermana pequeña que te he hecho, hijo de la gran puta. Te voy a partir las putas gafas. No toques a la moto. Dios mío, Juan, Dios mío, Juan, cómo te voy a dejar las gafas en las vacaciones de verano. Te voy a partir las putas gafas y me las voy a comer delante tuyo. Te voy a partir las putas gafas y luego te voy a comprar otras, pero te las voy a partir. What the fuck? Este es Auron o Sauron del Señor de los Anillos. ¿Tanta rabia por solo unas motitos? Sí, yo sé, debe ser frustrante, pero no para romperle las gafas a Milhouse. Ya ves, te lo digo, ¿tú crees que todos son amigables? Pero no, hay un punto de quiebre. Si no, pregúntale a mi amigo que joseó What the fuck yo hace unos años, Luzu, que ganó el enfado del año. Hay el de azul, el de azul y su madre. De verdad, este ojalá, de verdad, que se muera toda la familia en un viaje a Benidorm. ¡Ven, no te lo creo, ya terminé la partida, ¿eh? Joder, qué hijo de p*** de azul, le rompería la mandíbula entera de una hostia. No clasifico, chavales, un hijo de p*** negro, con una skin negra me ha... Había que arreglarlo. Qué hijo de p***, me ha intentado... ¡No, me han tirado, me han tirado, me cago en vuestra p*** de madre! ¡Ey, Luzu, tranquilo! Eres padre de familia, ¿cómo te vas a convertir en Thanos solo por Fall Guy? Hay que mantenerla... ¡Cauman! Y si no crees que ese ejemplo, el ángel de Twitch Luzu, pierda en la cabeza, si él lo hace, ¡hasta Ibai lo hace! ¿A dónde vamos tío? Contra esta gente que no va a volver a ganar un partido en toda la temporada tío, qué barbaridad. Ay, Dios mío de mi vida tío. Dios, Dios mío de mi vida. Casi mata a alguien con esos audífonos, lo tira con una ira que solo Dios podría controlar. Pero hay que ser justos, porque sí, es normal molestarte por perder una partida. Y esos videos nos pueden sorprender, porque generalmente no vemos el lado oscuro de estos streamers, y en competencia todo vale. Pero hay otros streamers que paran haciendo esto todo el día, como nuestro villano favorito, el Shocker. Shocker. ¡Puto juego de mierda! ¡Dios! ¡Joder, qué asco! Y es que encima estoy sin chat, que no me puedo ni cagar en sus muertos, joder. ¡Dios! Porque si me pongo el chat, me meten perma otra vez. ¡Oh, Dios! Todo el rato, haces algo mal, ya te están pingueando la interrogación, pero tú eres gilipollas, ¿o qué? ¡Dios! ¡Joder, qué gentuza! Se tendría que poder banear a alguien que hace eso. El que te mete, siete interrogaciones, ¡me cago en tus muertos! No me hablo el chat porque... ¡Aaah! ¡Dios! Se nota la desesperación en la voz, mira ese lenguaje corporal, y ese puño en la boca, what the fuck. Muchos podrían pensar que estos enfados son fingidos, pero te lo digo por experiencia, no es el caso. Es difícil mantenerte tantas horas en vivo y mantenerla con postura, sobre todo si sale un juego como Only Up. Ahí todos pierden la cabeza. Está hecha a propósito ahora. ¡Por! ¡Noooo! ¡Gárrate con tu madre! ¡Gárrate con tu madre! ¡What the fuck! ¡Auch! Esto parece un deporte extremo. Mira todas esas reacciones. Y todo por un maldito avatar que no se puede mantener por los aires. Te aseguro que todos, y absolutamente todos, van a necesitar terapia después de esto. Como lo tuvieron también estos enfados más famosos de Twitch. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No apoya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me cago en la mierda! ¡Toma! ¡What the fuck, carajo! ¡Cálmense! ¡Y Gref! ¿Qué mierda te pasa? ¡Hay que mantenerla calma, calma, calma! Pero si tenemos que nombrar al mejor, al mejor streamer que nos ha dejado los mejores enfados, te lo dije antes, es DJ Mario. ¡Mira esto! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Me cago en Dios! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué? ¡Uuuu! ¡Y llega él! ¡Que no me huelza, Dios! Es que con esa plantilla, ¡Tío, qué hijo de la p***! ¡¿Quién me ha ganado, tío?! ¡¿Quién me ha ganado, tío?! ¡Qué lejos! Pero ¿por qué me ganáis, tú?! ¿Yo por qué siempre voy ganando en un partido sin acerdo? ¡Por eso soy tan malo! ¿Cómo puede ser tan malo? ¡Soy malísimo! ¿Pero tú te crees que esto es la Fórmula 1? ¿De planificar el siguiente coche? ¿Si todavía no hemos jugado con 1K? ¿Si todavía estamos en omenos? ¿Cómo vamos a planificar el siguiente partido? ¿Quién hay un... 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 What the fuck me asusta? Ni se le entiende Parece que lo posee un demonio ¿Quién hay un... 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 Entiendo la ira y el enfado de todos estos colegas Es difícil mantener la paciencia por tantas horas Cuando estás haciendo algo frustrante Ya sea jugando videojuegos O lidiando con trolls en tu comunidad Y peor aún si tienes lag De hecho esto es solo la punta del iceberg Estos son los streamers más famosos Y todo su tilteo No te quieres imaginar lo que hay debajo de este iceberg Y si quieres una segunda parte Solo mételo un bitch slap a ese botón de me gusta Y si llegamos a los, no sé 20.000 likes Hacemos la segunda parte de la ira de los streamers Así que el único consejo que te voy a dar aquí Es que te calmes No caigas en el lado oscuro Porque ese enojo te lleva al odio Y el odio al sufrimiento Y el sufrimiento te lleva a que te funen en Twitter Pregúntale al chocas El que te mete 7 interrogaciones ¡Me cago en tus muertos! Ese es todo el tiempo que tenemos el día de hoy Muchas gracias por el servicio de What The Fact Show Como siempre yo soy Mox Muchas gracias Tío Elon Musk Y nos vemos el próximo domingo No te tiltees si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! ¡Ahora lo sabes! ¡Ahora lo sabes!